Y nos vamos ahora al balneario Las Grutas. ¿Por qué? Porque allí está nuestro compañero Fernando Velázquez junto con Hugo Cano que nos van a contar cuáles son las principales actividades que se pueden realizar todos los días en la playa. Estamos a pleno en la quinta bajada con actividad a través de Canal 10, a través del Banco Patagonia, con caminatas a la mañana, con actividades recreativas por la tarde. Y bueno, y ahora arrancamos con un mini torneo de fútbol tenis. Así que estamos viviendo un verano con todo aquí en las Grutas de la quinta bajada. Así que con la gente que se está arrepentiendo con los tips de RCP, con el protocolo de RCP para enseñarle a la gente lo que son las maniobras de RCP a la mañana y a la tarde. Las actividades son de lunes a sábado, caminatas a la mañana totalmente gratis. RCP, también charlas informativas totalmente gratis. Y los torneos de beach, de volei, de fútbol tenis totalmente gratis, con importantes premios del Banco Patagonia, de la quinta bajada, que nos está dando una mano terrible con el tema de la actividad. Así que... Anfitriones de lujo, ¿no? Anfitriones de lujo. Aparte, unos días no nos han tocado favorecidos con el viento, pero ya va a calmar un poquitito. Así que mucha gente está acercándose a lo que es la quinta bajada. Así que aprovechamos para invitarlo a todos. La gente que quiera hacer actividades... ¿Sin límites de edades? Sin límites de edades, totalmente gratis y sin límites de edades. Pueden arrancar desde los 5 añitos hasta los 99 años. Muy bien, pero bueno. Yo tengo un amigo que tiene más de 99, ¿puede igual? Igual puede. Así que le invitamos a toda la gente de Río Negro, mucha gente de otras provincias que nos están visitando, aquí en la quinta bajada y en las grutas. Así que esperamos vivir un verano a pleno estos dos meses, de enero y febrero. ¡Vamos!